Hoy quiero enseñarles cómo hacer este bonito peinado con la trenza de cascada. Es súper fácil de hacer, queda hermoso como pueden darse cuenta, espero que les guste. Una vez que hice el partido por un lado, voy a tomar una pequeña sección de cabello de la parte de enfrente. Ahora voy a peinarla para que no esté enredado, que esté bien desenredado. Esta sección la voy a dividir en tres secciones. Como pueden ver, tengo tres secciones en la mano. Tengo una sección de cabello en la mano izquierda y otra en la mano derecha. La de la mano derecha la voy a pasar para el medio y la de la mano izquierda, ahora para el medio. Tomando las otras secciones con ambas manos. Ahora la sección que me queda en la mano derecha la voy a pasar para el medio. Voy a tomar una pequeña sección de cabello de la parte de arriba. La voy a pasar para el medio con la otra que ya tengo en medio. Ahora tomo esta con la mano derecha. Esta sección de cabello que tengo en la mano izquierda, no la voy a tejer, la voy a soltar. Voy a tomar una pequeña sección de cabello nueva y la voy a agregar para la parte de en medio. Ahora la sección de cabello que tengo en la mano derecha la voy a cruzar para el medio. Voy a tomar una pequeña sección de cabello nuevo. de la parte de arriba y la voy a pasar para el medio. Aquí les estoy mostrando como. Ahora tomo esta sección de cabello con la mano derecha. La de la mano izquierda la voy a soltar, no la voy a tejer. Voy a tomar otra sección de cabello pequeñita. La voy a agregar para el medio. Y acomodo el cabello de esta forma en las manos. Ahora la que tengo en la mano derecha la voy a cruzar para el medio. Voy a tomar una pequeña sección de cabello de la parte de arriba. La paso para el medio. Y básicamente vamos a ir repitiendo el mismo procedimiento. Ahora la que tengo en la mano izquierda la voy a soltar. Y voy a tomar otra pequeñita sección de cabello. La voy a pasar para el medio. Y acomodo las manos de esta forma. Ahora la que tengo en la mano derecha la cruzo para el medio. Tomo una pequeña sección de cabello de la parte de arriba. Y la cruzo para el medio. Acomodo los dedos de esta forma. Para ir tomando la sección de cabello. Ahora agarro una sección de cabello de la parte de abajo. Y la incorporo para el medio. Y voy acomodando la trenza de esta manera. Como pueden darse cuenta va quedando muy bonita. Ahora la sección de cabello que tengo en la mano derecha la cruzo para el medio. Tomo una pequeña sección de cabello de la parte de arriba. Y la incorporo a la trenza. Al mechoncito que tengo en la mano en medio. Ahora la sección de cabello que tengo en la mano izquierda. En vez de tejerla la voy a soltar. Voy a tomar una pequeña sección de cabello nuevo. La paso para el medio. La de la mano derecha la paso para el medio. Agregándole una pequeña sección de cabello. Ahora la que tengo en la mano izquierda la suelto. Y tomo otra pequeña sección de cabello. La incorporo para el medio. La de la mano derecha la paso para el medio. Y tomo una pequeña sección de cabello. La incorporo a la parte del medio. La de la mano izquierda la suelto. Tomo una pequeña sección de cabello. La paso para el medio. La de la mano izquierda la paso para el medio. Una vez que llegué a la mitad de la cabeza. Voy a empezar a tejer la trenza. Ya sin agregarle ninguna sección de cabello. Voy a tejer con las tres secciones de cabello que me quedaron al final. Las voy a tejer. Una trenza regular. La trenza básica. Una vez que terminé de tejer la trenza. Voy a tomar dos secciones de cabello con la mano izquierda. Y voy a dejar una en la mano derecha. La que tengo en la mano derecha la voy a jalar de esta forma. Aquí les muestro como estoy sujetando las dos secciones de cabello con la mano izquierda. Y voy a jalar la que me queda en la mano derecha. De esta forma la jalo. La acomodo un poquito. Y aquí al final simplemente voy a poner una liga para que no se desbarate la trenza. Y bueno mis amigos pues así es como queda el peinado con la trenza de cascada ya terminado. Espero que les haya gustado. Se animen y se lo hagan. Muchas gracias por ver mis videos y los espero en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.